Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Hoy te estoy dando varios consejos para los que quieren vender su casa. Número uno, mira qué linda está esta cocina. Está viejita, tiene sus defectos, pero está todo bien recogidito, bien organizado y eso es bueno. Y las personas que vienen aquí, pues ven esto y le va a gustar tu casa. Vamos a ver más cosas, no te vayas. Algo que también es bien importante. Hay personas que por pensando que están ahorrando dinero, no ponen el aire acondicionado en la casa. Quiere decir que cuando un cliente viene a ver tu casa, está súper calurosa, mantén el termostato en por lo menos 75 para que esté bien nice and cool cuando yo entre con un cliente o otro real. Ese sería mi segundo consejo. Si vas a dejar los muebles, es bueno que hagas las camas y que las tengas bien bonitas, los pisos limpiecitos, porque el cliente va a mirar esas cosas. Eso es importante. Y por último, asegúrate que el baño esté bien limpiecito, bien chévere, ¿sabes? Porque eso es algo que el cliente ve, ¿ok? Bueno, como puedes ver, aquí te estoy dando varios consejos acerca de cuando vayas a vender tu casa. Asegúrate que esté limpiecita, especialmente la cocina, especialmente los baños. Si está mueblada, ponle la cama, ponla bonita. Y lo más importante, especialmente en la Florida, que el aire acondicionado esté prendido. Porque lo peor, he perdido ventas, casas bellas, pero cuando entro en la calor, ¡tac! y le da a la gente y no la quieren comprar. Por eso, o sea, los... ¡Gártate un poquito en la electricidad! Pero asegúrate que tu casa esté linda, acogedora siempre. Bueno, familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.